¡Cállate ya! No quiero oírte más ¿Qué quieres demostrar? Que tu vida es siempre impura ¡Ja! Lo tienes en la cara ¡Eso te tortura! ¡Maricero! ¡Maricero! ¡Mira que eres feo! ¡Las marcas te quedan más feo! ¡Maricero! ¡Mira que eres feo! ¡Las marcas te quedan al suelo! ¡Te crees perfecto! ¡Eres solo un negro! ¡Sabe hablar! ¡También aconsejar! ¡Pero no sabes dar! ¡Cariño de la driver! ¡Cuáles se han venido! ¡Cuáles se han venido! Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Juan Iseo Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Te unido en la iglesia Muy bien arregladitos Vamos a representar La comedia semanal Levantan las manos Y piden al señor Juan Iseo Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Al suelo Juan Iseo Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Incaza por la tarde Al cambio de guión Tu mujer ya no te aguanta El chaval se te escapó Y si alguien te pregunta Dirás que bendición Juan Iseo Juan Iseo Juan Iseo Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Juan Iseo Mira que desvego Las barbas que llevan al suelo Las barbas que llevan al suelo El chaval se te escapó La chaval se te escapó Juan Iseo